¿Qué tú recibes para allá? ¿Lo que tú has sabido? Fíjate, yo camino con unas amistades en horas de la mañana, porque yo me acosté bastante temprano, como siempre. Y entonces una de ellas me dijo que había recibido una llamada de que se había originado un pleito en un negocio de unas yayas, dando como resultado la muerte de un joven, y hay dos heridos de gravedad. Y el muerto respondía al nombre de Argenis, y este, pues, es oriundo de la comunidad de Las Maras. ¿Y los dos heridos de dónde son? Los heridos no sabemos de qué parte son. Hay uno que es de las yayas, el otro no sé de qué parte es. Me dicen que también es de Las Maras, el otro herido. Todo vino por la falda de una mujer, que uno de ellos estaba enamorando de una joven, y la joven estaba en compañía de su pareja, y este fue de una vez a donde se encontraba un cuchillo o un pulzón, e hizo uso de él de una vez que le infirió la estocada al joven que hoy falleció. Supuestamente fueron casi ocho puñaladas, entre ocho a seis puñaladas. Me dicen que eso fue un niño tan grande, que ahí hubo puñaladas para todas partes. Hay que ver si la joven conoce, la joven que estaba hablando con él, conoce al que le infirió la estocada, al jovencito. Porque esa es la información que tenemos, que ella estaba hablando con una persona, justamente con el hoyo ociso, y en ese momento llegó su pareja, y sin mediar palabra le infirió todas las puñaladas. ¿De qué hora estamos hablando, Eran? Estaba hablando entre once, once y media de la noche. Se dice que ahí se hace un teteo, ¿eh? Un teteo. Casi siempre se hace eso. Casi siempre se hace un teteo, ¿eh? Un teteo.